Hola que pasa chicos, bienvenidos a otro de mis videos de cambios vocales, en esta ocasión vengo con James Labrie, James es un fenómeno, de los dos cantantes anteriores que analicé eres el más grande tanto en edad como en experiencia, se encuentra en la escena del rock y metal desde los 80, sigue rockeando al día de hoy a sus 54 años, su calidad como vocalista es innegablemente espléndida, siendo James una persona de tan inmensa trayectoria considero muy interesante saber de él, como siempre vamos a analizar todos esos años pisados sobre el escenario desde una perspectiva vocal, hay muchos comentarios en las redes debatiendo sobre la condición actual del cantante, si viniste acá seguro sabías que James sufrió de una intoxicación por comida en 1994 que lo dejó marcado por al menos mucho tiempo, es muy común que en cada video de youtube encontremos alguien hablando y diciendo que se recuperó o no, como en el caso de Edu Falasque, pero eso es algo complejo de contestar, no somos máquinas, el tiempo pasa, nunca vuelve y todas las voces cambian, por lo que la mejor forma de contestar es viendo material por nosotros mismos y así adoptar nuestra propia opinión. Sin más que añadir, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!